Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla mia chiso, ahora ella me llama, dice que quiere sender la flama Que quiere tener menzugama, oye mi dama, échale la culpa a ti, mi drama Que lo nuestro fin de semana, ya no me llame, que yo tengo plan Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije, y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, no es como Y que solo pensar en ella me pone mal Que tengo cosas que decirle, pero yo encuentro la ocasión Sabes que es lo que siento y me muero DJ y Zapata, el monstruo de la música disco Estoy buscando como loco, loco, loco Una mujer como ella Estoy buscando como loco, loco, loco Y digo como loco, loco, loco Dile que aunque no se me note, ando chilling, pero down Aunque he briscao, mis mujeres todavía no he encontrado En la calle, en la calle, en la calle, cuando se recibo En la calle, cuando se recibo, en la calle, cuando se recibo En la calle, cuando se recibo, en la calle, cuando se apaga Y sepa, que desde que se fue, la calle no me ve Y ahora vivo en el estudio, fabricando los dedos de spa Ver si regresa y no tengo que joderme Haciendo cosas malas pa' volver a tener DJ y Zapata, el monstruo de la música disco Viene mezclando de lo más actualizado Para el público más exigente Viene mezclando como loco, loco, loco Una mujer como ella Me tiene al golpe en la locura México ya goya vamos entrando en calor Eso no es por el mal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pega nos vamos Si te gusta, no te me demore Sinfonizana y no te salgas del canal De noche como esta ya no se dan Tu fuma da, me se puso y me arrebatan El perfume de tu piel y tu actitud no se osacan Con la música bajita y tu cuerpo sensual En esa combinación bebé nos vamos a fallar Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Hacerte el bailo natural DJ y Zapata, el monstruo de la música al disco Viene mezclando de lo más actualizado Para el público más exigente El monstruo de la música al disco Viene mezclando de lo más actualizado Para el fuma, el monstruo del amor La definición de perfección eres tú Contigo la beso bien y no apago la luz Eres increíble fuera de lo normal No lo pienses y se vea Actúa Tu cintura Me tiene al borde en la locura Oh yeah Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a la flor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video